Bueno, pues Palencia coge el primer congreso castellano y leones de jugadores de azar rehabilitados. El presidente del colectivo que lo organiza, Ángela Lanzana, nos atiende para hablarnos de un problema que está presente, que afecta directamente a la sociedad y de una manera con especial incidencia a los jóvenes, ¿no?, que son un poco protagonistas de estas jornadas hoy. Efectivamente, los jóvenes son los protagonistas de estas jornadas porque estamos notando que el aumento de los jóvenes que nos llegan a nuestras asociaciones ligados al juego online, sobre todo en apuestas deportivas, se está incrementando muchísimo y está bajando la edad de llegada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el joven siente más curiosidad por jugar? ¿Por qué ese incremento? Bueno, el incremento va ligado a la publicidad y va ligado al aumento de oferta que hay del juego. Cuanto más oferta hay de una cosa, cuanto más publicidad se le hay, más se consume. Entonces, está basado en eso realmente, en la publicidad y en lo que se hace con ella. ¿Y qué tipo de juego es el que demanda el joven de Castilla y León? ¿A dónde recurre? Porque hay un montón de locales de apuestas, pero supongo que Internet es una preocupación también para vosotros. Claro, la inmensa mayoría recurren al juego online, es un juego mucho más solitario, mucho más escondido, no se tiene que ir a un centro para que te vean, entonces puedes jugar las 365 días del año, las 24 horas. Se está hablando mucho últimamente de las normativas, de cómo restringir que este tipo de centros se multipliquen en las ciudades y no nos damos cuenta que con un smartphone es facilísimo hacer apuestas y jugar. Claro, lo que nos tendríamos que plantear como sociedad es realmente si nuestros adolescentes o nuestros niños necesitan un smartphone para estar con él. ¿Qué hacen con ese smartphone y cómo lo utilizan? Es otra de las cuestiones que teníamos que plantearnos. Y realmente sí, es un casino abierto, 24 horas al día, 365 días al año, como te he dicho. Se puede jugar a cualquier cosa en cualquier momento. O sea, no se necesita tener un conocimiento de juego para poder apostar al voleibol chino o al baloncesto canadiense. Cualquier juego es accesible para poder apostar. Es el reclamo que tienen. Dinero rápido, por unas apuestas mínimas, lo están diciendo a un chaval que vaya, que por un euro se puede llevar mil y pico, pues a intentarlo, porque no van a intentarlo. El problema está ahí. ¿Qué propuestas? ¿Qué alternativas para solucionar lo que podría comenzar a ser una lacra importante? ¿Cuáles son las alternativas que ponéis sobre la mesa para intentar solucionar el problema? Bueno, a las diferentes autoridades, a los diferentes estamentos, se les está diciendo ya desde hace años que se necesita hacer campañas de prevención y sensibilización a la sociedad en general para parar esto. El día 27 de febrero, el consejero de Sanidad, José María Sáez Aguado, en unas declaraciones que hizo en la prensa, reconocía que es una bomba que va a estallar en el futuro. En los próximos años nos va a estallar en las manos esta bomba. Y va a estar llena de problemas de jóvenes adictos al juego. ¿Qué hay que hacer? Bueno, son ellos los que tienen la potestad de hacer las campañas de prevención y demás y que de momento todavía no han puesto en marcha. ¿Cuáles son los efectos que puede producir el juego cuando se convierte en una adicción en un joven cualquiera? Bueno, pues las pérdidas de trabajo, de familia, de amigos, de pareja, todo. Se pierde todo, se tira todo por la borda. Hay gente que se ha arruinado, ahí dentro hay gente que está completamente arruinada y están en la calle porque han perdido todo por el juego de azar. Entonces, se pierde todo, se pierde la dignidad como persona y se pierde todo el entorno. ¿Qué pasa con un adicto al juego? Bueno, pues que en la calle es una persona normal. No es igual que a lo mejor un alcohólico que se le ven los síntomas o un drogadicto que se le ven también los síntomas de su enfermedad. Sin embargo, a un adicto al juego no se le ve ningún síntoma. El único síntoma que le tiene interno es la destrucción total de la persona. No obstante, hay que lanzar un mensaje pescetivo, es el que lanzáis desde vuestro colectivo, desde vuestra federación, que pese a que es una adicción complicada, con muchos efectos secundarios, se puede salir, ¿no? Sí, sí, se puede salir y hay esperanza. Es difícil, como cualquier otra edición, salir de ella y recuperarse, pero hay esperanza y se puede salir, sí. ¿Manejáis datos del número de adictos al juego que puede haber en Castilla y León y también de las personas que han conseguido salir de esa adicción, de las personas rehabilitadas? Bueno, mira, a 31 de diciembre del año pasado, en las cuatro asociaciones que componen la federación, hubo 259 nuevos casos de adictos al juego. De ellos, cerca del 69% eran jóvenes, jóvenes de entre los 18 y los 30 años. Esa población joven lo que están haciendo es jugar a juego online y a puestas deportivas. O sea, que el perfil del jugador, quizá de tragaperras, de otro tipo de juegos, está variando de manera significativa, ¿no?, con la entrada del nuevo siglo y de las nuevas tecnologías. Sí, claro, el perfil que había antes era de un padre de familia, trabajador de algo más de 50 años, que gastaba todo el dinero en las tragaperras, y ahora lo que estamos recibiendo son jóvenes universitarios, bien formados, con carreras de empresariales, de económicas, de estadística y demás, que se dedican a las apuestas deportivas, bien sea en la modalidad online o presencial. O sea, que en este caso la formación, la educación que tienen las personas no afecta, quiero decir, porque antes quizá gente que tuviera una educación, pues tuviera menos educación en general, podía llevarle a jugar. Ahora ese factor ya no existe. No, no, no existe ese factor y todo lo contrario. Son gente muy formada, que creen que controlan el entorno, que por haber estudiado ese tipo de carreras, las estadísticas y demás, saben mucho de probabilidades, y con lo que no cuentan es con el azar. El azar está ahí. O sea, por muchas probabilidades que haya, hay un factor que es el azar, y el azar influye en muchas cosas. Y bueno, pues con eso no cuentan, y lo que les lleva es una espiral de pérdidas, de intentar recuperar las pérdidas, y luego cuando tienen algunas ganancias, como son ganancias mínimas, seguir jugando para recuperar más dinero que nunca van a recuperar. En este tipo de adicciones, pese a que uno se consiga rehabilitar, ¿sigue siendo adicto toda la vida? Es adicto toda la vida, sí. Igual que con cualquier otra adicción, un adicto al juego de azar es adicto para toda la vida. Va a poder llevar una vida completamente normal, trabajo, estudios, pareja, hijos, amigos, todo normal, pero no va a poder volver a jugar. O sea, que la alternativa, las propuestas son campañas de información, de comunicación, y salir a través de los medios de comunicación diciendo que esto es un problema, que existe y que puede derivar en complicaciones importantes. Claro, es un problema que existe, y existe no de ahora, no es nuevo, existe desde hace, como hemos dicho en la inauguración, desde hace más de 30 años, que llevan las asociaciones tratando, o sea, que la problemática es anterior, y si lo que se necesitan son campañas de sensibilización y de información entre los jóvenes y entre la sociedad en general. ¿Algún llamamiento que hacen las administraciones? Sí, todos, les llevamos reclamando muchos años, el que hagan los planes de prevención, que ayuden a las asociaciones. Ahora mismo los apoyos económicos que tienen las asociaciones es mínimo, por no decir ninguno. O sea, planes pequeñitos que tienen diputaciones, ayuntamientos de apoyo, y nada más. La Junta de Castilla y León sí que es verdad que ahora, el 27 de febrero, en esa rueda de prensa que dio el consejero de Sanidad, presentaba una acción coordinada sobre adicciones sin sustancia, pero es lo único que hay. De momento es lo único que hay. A nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, supongo que el llamamiento es general. Claro, bueno, hay que tener en cuenta que a nivel estatal somos 17 autonomías, 17 leyes de juego diferentes y 17 planes completamente diferentes de drogodependencias o de adicciones sin sustancia. Entonces, cada comunidad autónoma tiene un plan, cada comunidad autónoma reconoce unas cosas u otras. Por desgracia, Castilla y León, hoy por hoy, de momento, en su plan regional sobre drogas no incluye las adicciones sin sustancia y esperemos que eso se corrija en el futuro. Bueno, los dos aspectos. Tenemos en cuenta, por lo tanto, que es un problema, pero nos quedamos también con el aspecto positivo, que hay que transmitir el mensaje de que es una adicción de la que se puede salir con esfuerzo, supongo que como todo en esta vida, pero que se puede salir. Sí, efectivamente, se puede salir con trabajo y esfuerzo, se sale y luego se tiene una vida completamente normal. Ángel Aranzana es el presidente de la Federación de Castilla y León, de jugadores de azar rehabilitados. Enhorabuena por este trabajo, mucho éxito con estas jornadas y seguir difundiendo este mensaje que es fundamental. Muchísimas gracias a vosotros.